De Internet, Rafael Navarro Mora. Todos los seres humanos estamos nacidos para ganar. Cada uno tenemos dones, diferentes, pero hay esa capacidad. El mexicano debe cambiar su mentalidad y dejar de idolatrar a otros. No hay unos que nacieron para perder. Hasta hay una película. Pero ahora hay un documental de Netflix muy interesante. Trata la visión de los perdedores. Muchos que hicieron triunfar en deportes y no lo hicieron. Por alguna razón no triunfaron, pero ganaron. El que ganó en esa competencia que estaba con ellos, triunfó y cobró millones, pero tuvo una vida miserable. Y ellos que quedaron en segundo lugar, que perdieron, ganaron. Lograron una vida plena, lograron una vida más exitosa en otros sentidos. Hay un relato que me encantó porque me ayudó a entender mi valor personal. Y de cada uno de nosotros, fíjate que la explicación es muy sencilla. Cuando nuestros espermatozoides se lanzaron a cumplir con su deber, lucharon y trataron de superar a todos los que iban en esa competencia. Y el ganador fue un triunfador rotundo. Bueno, somos producto de esa lucha y ese vencedor. Pues sí, somos de esa carrera en donde las probabilidades de ganar son millones en contra. Pues sí, cada uno de esa manera es triunfador en esa primera carrera. Es parte de la selección del más apto. Exacto. Ahora, ya después depende de disciplina, de entusiasmo, de interés y de todo lo que está lleno el destacar en convertirte en ese triunfador en la existencia misma. 60 años en Valle de Catepec, Héctor Mejía Cortés. El mejor jugador de todos los tiempos es Pelé. Después Maradona. Le sigue Ronaldo. Y en cuarto lugar, Messi. Pues todos son estrellas. No se pueden comparar. Definitivamente. En su momento Pelé fue el mejor. En su momento Maradona fue el mejor. Para muchos de nosotros, Hugo Sánchez estuvo también en la lista de los mejores. Para mí es el mejor. Sí, claro. Solo porque es mexicano. Bueno, pero tiene su momento. ¿Quién sabe si Pelé, puesto en esta época, hubiera tenido las mismas oportunidades? ¿Quién sabe si Cristiano, si hubiese nacido 60 años antes, hubiera tenido? No, 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 es cuestión de época. En los años 60, en los 70, Pelé fue la estrella. En este momento, Cristiano lo es. No discutamos en eso. Hicieron un experimento que yo recuerdo, que no seguí con interés, pero me enteré. En un momento determinado, muy avanzados los años, sacaron a un boxeador de antaño de los campeones mundiales. Y en un juego de computadoras, los pusieron a pelear. Y naturalmente ganó uno. Pero el experimento se sale de lo que dice Adela, efectivamente. No están en su tiempo. ¿Te acuerdas de esa pelea? Sí, fue una simulación entre Rocky Marciano y Muhammad Ali. Y ganó Rocky Marciano en esa simulación. ¿Quién sabe? Pero quién sabe el clima, el tiempo, la comida. Pelé no es una máquina y ahora son unas máquinas. Ahora tienen un entrenamiento que es súper especializado. Les entrenan los dedos. Es increíble y les hacen una medición de a ver qué tan largo están los vellitos de la pierna derecha para arreglárselos. Ahora hemos llegado a una especialización y antes yo comparo mucho a Fangio. El tipo estaba hasta gordo. El tipo manejaba coches que hoy sería imposible arrancar los 100 metros. Y de todos modos lo hacía y ahora son unas computadoras los coches de Fórmula 1. Se requiere más talento quizá de computadora. Ahora hay otra característica. Había un violinista al que señalaban que el diablo estaba detrás de él. El diablo, el demonio, el pingo. Pero tenía una característica. Sus dedos. Muy largos. Sus manos que eran increíbles y extendía una, no sé, mucho mayor que cualquier ser humano ordinario. Y podía cubrir varios puntos del puente del violín. Y también dejó obras que son imposibles de interpretar. Y desde los expertos señalan que esa era su ventaja. Y que además, que durante la ejecución, que era muy compleja, por eso no se puede repetir fácilmente, que se le podía romper una cuerda del violín y seguía. O sea, tenía tal habilidad que podía, o pues no sé cuántas, pero podía seguir. Terminó, según la película aquella que hicieron sobre su vida, terminó con una cuerda en un concierto y salió avante. Bueno, esa hazaña se ha repetido. Ya. La verdad es que tampoco es digna de... Lo que hablo yo, ¿en qué momento se conjuga un tipo que tiene una cualidad física, que nació con él, con una profesión que requiere de esa cualidad física? ¿Cómo se llamaba aquel competidor al que despojaron de sus medallas olímpicas, porque había participado en un juego en donde cobró? Era Jim Torpe. Torpe. Era indígena. Era nativo americano. Cuando lo descubrieron, estaban otros compitiendo. Y pasó este, como si nada, y lo superó a los que estaban en la competencia, pero era un entrenador universitario. Y luego llega a las olimpiadas y se lleva medallas con la mayor facilidad del mundo. Pero siempre hay envidiosos y mañosos y la memoria funciona. Se acordaron que había participado en un juego de béisbol en donde le dieron unos dólares. Y con ese pretexto, diciendo que él no era amateur, sino que ya había debutado como profesional, lo despojaron. Bueno, hubo otro que me llamaba la atención, porque era portero de un hotel y ganó todas las competencias de pista, pero fumaba. Se murió de eso, de fumar tanto. Bueno, este muchachito de color, que ahora gana millonadas en el golf, no empezó recogiendo bolas. Pero ese, fíjate, lo curioso es que nació ahí y se fue desarrollando para desarrollarse ahí. Si hubiera nacido en otro lado hubiera sido otra cosa, pero algo, el destino lo puso en un campo de golf y su papá lo metió, lo metió, lo metió. Ahí radica un poco también el talento de otras personas. Yo creo que mucho del éxito de Cristiano, de todos estos, Andrea García es el mejor ejemplo. Su papá lo obligaba a ir a jugar todos los días, aunque él lo detestaba. Mozart. El papá lo obligó a sacar lo mejor de él. Beethoven, que terminó sordo por las golpizas que le daba su padre en el entrenamiento, a que lo obligaba. Por algo dicen 20% de inspiración, 80% de expiración, porque al final es un trabajo continuo. Transpiración. Porque si expiras, pues ya no puedes. Bueno, la idea está clara. Sí, el trabajo constante. El trabajo es constante. El saberte ubicar con la gente adecuada. Eso lo decía el de Menlo Park, ¿no? Edison, sí. El mago de Menlo Park. Y él decía que, porque lo elogiava mucho, ¿no? Dices, es trabajo. Trabajo, horas y horas y horas y horas. Incluso hay una anécdota muy curiosa. Que se enfermó y el médico dijo, pues es lo que tiene es fatiga. Y no le voy a recomendar ningún medicamento. Váyase a donde esté más a gusto, donde disfrute más. Váyase unas vacaciones. Y se fue a su laboratorio. Y dice que ahora se da un conjunto de factores que hacen que explotes más al ser humano. En el caso de Michael Phelps, o sea, le llegaron a medir el largo, bueno, lo ancho de la espalda. Y vieron que tenía espaldas y prácticamente de mantarraya, ¿no? Tenía las cualidades físicas, pero también eso combinado con todo el entrenamiento. Y con toda la dedicación y la disciplina. Más los avances técnicos en cuanto a trajes de baño. Porque todo, todo lo estudian. Es lo que hace que rompan récords, que se vuelvan fenómenos. O sea, más allá del ser humano natural. Pero esos estudios se hacen a todos. Pero no todos tienen la cualidad en cada célula. Porque hemos visto en los Juegos Olímpicos, hemos visto que muchos van con trajes especiales. Que hasta se pelan por completo. Pero no todos lo logran. Hay un toque. Yo creo que es el toque de los dioses. Los que tienen algunos. Pero está combinado además con algo que es indispensable. Que sí tiene que ver con los padres al principio. Y después con cada uno de nosotros. Que es la disciplina. Nada de lo que hagamos. Nada. Llámese una relación de amistad. De trabajo. Algo que por más que nos apasione. Nada nos va a apasionar permanentemente. Entonces cuando empieza a bajar la motivación. Tiene que entrar la disciplina. Porque si no, cualquier cosa se va para abajo. Yo no lo creo. Y no se puede comparar con una relación. Esto va más allá. Si los que se dedican a esto. Dedican su sangre, sudor y lágrimas. Decían. Y por eso las hacen como una máquina. Lo acabo de decir eso precisamente. La técnica los vuelve máquinas. Y se dedican 24. Sueñan con eso. Se comen para eso. Viven para eso. Y por eso tenemos ahora a Hamilton. Que gana todos los premios de Fórmula 1. Porque no hay otro. A un Federer. Tenemos ahora campeones que están hechos. Que son máquinas. Y que no. Abandonan hasta que el cuerpo ya no los deja. Porque además es una máquina que se gasta. Pero le dedican más tiempo a eso. Que a sus relaciones. O a cualquier otra cosa. José Carlos García Hernández. 32 años. De Miguel Hidalgo. Héctor. Le falta mencionar a Nadia Comanech. 10. Fíjate. Ya se han pasado películas. Sobre todo lo que fue su vida. Cómo llega a los entrenamientos. Cómo tiene también un tiempo de crisis. En donde ella sube mucho de peso. Además de que se tuvo que desligar totalmente. De la familia. Sufrió abusos por parte del entrenador. Todas las cosas que van padeciendo. Durante toda su carrera. Entonces si es un conjunto. Lo que las hace triunfar. Lo que los hace triunfar como deportistas.